Y cuéntame, ¿cuál es tu sonido favorito, mi Laila? Híjole, híjole, yo creo que esa va a ser la gota que va a derramar el bar. ¿Por qué? A ver, cuéntame, ¿qué hay que contar? Híjole, pues es que... ¿Y cuál sonido no te gusta y por qué? Híjole, sí tengo que decir que en Tultepec es bien curioso porque hay sonidos más grandes y de renombre que son a veces más humildes. Y a veces hay sonidos que pues igual traen su equipo y todo y son más payasos. O predominen mucho la huepa y tengan un estilo propio. Yo creo que lo importante más que criticar a otra gente, porque yo he visto que critican mucho a los personajes. Para ti esos estilos, ¿qué piensas de esos estilos y si sí los llegas a bailar tú? No, yo creo que se siente el apoyo, ¿no? Se siente chido. Se siente chido. Ah, qué bueno, qué padre. A ver, otra pregunta, Laila. ¿Laila es soltera, casada, viuda, divorciada, dejada o qué? ¿Qué es Laila? Híjole, por ejemplo, yo veo muchas críticas de la Ciudad de México al huepa, a la gente de Puebla. Y yo creo que es mucha envidia. Cada vez que Richard TV lo llevó a la Ciudad de México, que traía un trajecito, un smoking morado. Ese día, pues nosotros vimos que empezó a bailar y al final como que nosotros nos acercamos a hablarla y como que no nos atendió. Entonces, desde ahí nos dimos cuenta que desde que iba empezando era muy soberbio. Entonces, después, Richard TV... Cuéntame, de todos los que has leído, porque me imagino que los has leído, ¿cuál es el que no te gusta? Y adelante si quieres respóndelos. ¡Sí! ¡Hola, mis amigos! Bienvenidos a otro video más. El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc y Catepec. ¡Di, di, 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 DJ Pizgamex! ¡Hola, qué tal amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en casita. Estamos bien felices y contentos saludando a toda la banda, a toda la banda seguidora de DJ Pizgamex. El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc y Catepec. Y bueno, amigos, el día de hoy estamos con un personaje muy famoso de las redes sociales. Desde Pachuca conocimos a esa personita que, bueno, pues ahorita les vamos a dar la sorpresa. En mi canal secundario, donde toda la gente está suscrita, toda la gente ha comentado. Ahí en mi canal secundario, amigos, estamos presentando nuevos personajes. Un personaje que, bueno, pues causó mucho, mucho top. Fue uno de los videos más vistos del canal de DJ Pizgamex y su música. Una, pues en un baile de Pachuca, que fue el aniversario de mi gran amigo de Jorge Frausto, el oso candela. Y bueno, pues grabamos a muchas personalidades del ambiente sonidero. Y bueno, pues uno en especial que muchos de ustedes comentaban en el video de DJ Pizgamex y de DJ Pizgamex y su música. Queremos conocer a esa persona que, bueno, pues bailó y, pues hizo el espectáculo muy padre, el evento de Pachuca. Y bueno, vamos a presentar hoy a una personita que, bueno, pues ustedes mismos la van a ubicar ahorita que la vean. Así que, pues para qué digo más, que pase aquí a las cámaras de DJ Pizgamex. Pásale, pásale. Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, DJ Pizgamex y pues es un honor estar aquí presente en esta entrevista. Sale. Amiga, ¿cómo te llamas para empezar la entrevista? ¿Cuál es tu nombre? Pues, bueno, soy conocida como Laila, la reina de la rumba. Pero hablamos de mi nombre personal, del nombre real. Bueno, es la primera vez que lo digo abiertamente en una entrevista. Mi nombre es Jania Fernanda. ¿Jania? ¿No eres Laila? No, ese es el artístico. Laila. ¡Wow! Jania Fernanda. ¡Órale! ¿Qué edad tienes, amiga? Pues ya tenemos, este, 26 años. Ay, está bien chavita, está bien chavida, ¿eh? Bueno, pues, cuéntame más de ti. Tienes 26 años. ¿De dónde eres, originaria? De la Ciudad de México. ¿Ciudad de México? ¿Qué parte vives, amiga? De la famosísima colonia Martín Carrera. Ok. Cuéntame más de tu historia. ¿Cómo fue que empezaste a tener el gusto, pues, en el ambiente sonidero? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para empezar a querer este ambiente sonidero? Híjole, pues, la primera, bueno, hasta donde tengo memoria, tenía yo como 6 años cuando me llevaron al Carnaval de la Primavera. Famosísimo Carnaval de la Primavera, pues, donde toda la gente se viste. Los guaguanches, los niños, pues, a mí me vistieron. Ahí en mi festival me vestí de mariposa. ¿De mariposa? Ahí andaba yo vestida, saltando. Ok. ¿Cuál fue tu primer sonido del cual te dio motivación para empezar a lo que es entrar al mundo del baile sonidero? Híjole, pues, mira, yo creo que mi gusto empezó a partir de que vi a los gays bailando. Y después me empecé a familiarizar un poquito con la música. Por ejemplo, me familiaricé un poquito con, pues, los sonidos de renombre, son los que primero uno se escucha. Changa, Cóndor, Pancho, Oso Candela. Y, bueno, sobre la marcha ya fui conociendo a muchos más sonidos de la vieja escuela. ¿A qué edad empezaste tú a bailar? Desde los 8 años. ¿8 años? ¿Quién fue tu primer pareja de baile? Tú dices Laila, ¿no? Porque, Jania, ¿no? Bueno, sí, sí no pasa nada. Pues, yo creo que mi primer pareja de baile fue mi mamá. ¿Tu mamá? Fue la primera que me enseñó los famosísimos pasitos 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ok. Y el primer evento sonidero, ¿cuál sonido fue? Pues, en ese entonces que yo recordara en carrera sonido gitano. ¿Gitano? Ah, caray. Sonido gitano. Sonido gitano. Es que, por ejemplo, el cartel avientan cuatro sonidos por día. Entonces, pues, sí, por ejemplo, ya sea que fuera gitano, Caribe 66, que fuera en ese entonces Pancho, los que casi regularmente tocan por ahí en la zona. Órale, órale, perfecto, Laila. Bueno, Laila, vamos a entrar más a tu vida. ¿Quién es Laila? Para comentarle al público. ¿Laila quién es? Es una bailarina, es una profesionista. ¿Qué es Laila? Bueno, pues, mira, el nombre de Laila siempre fue así como... Yo siempre que empecé aquí en el ambiente dije, pues, hay que tener un nombre artístico. Entonces, tengo un amigo de California, se llama Daniela Página Sonidera, y me dice, pues, hago un video, mi primer video bailando rumba. Entonces, en el primer video, pues, salgo yo al estilo de las rumberas. Las rumberas. Entonces, yo todavía no tenía un nombre, y me dice, oye, te deberías de llamar la reina de la rumba. ¿La reina de la rumba? Ajá, entonces, yo lo puse, digamos, entre paréntesis en Facebook, hasta que un día ya lo puse con letras grandes, y ya me enfoqué un poquito más en ese personaje. Entonces, empecé a colaborar con una de mis grandes parejas de baile, que es este Pachuco Maitor Ordoñez, y dije, pues, al Pachuco le falta una rumbera, ¿no? Y, y digamos que en el medio, pues, quisimos representar los bailarines de la vieja escuela. Órale, órale, Laila. Y, Laila, ¿a qué se dedica? Híjole, no, pues, es que le hemos ruleteado. O sea, hemos trabajado en comercio, hemos trabajado en el gobierno, hemos estado en la jardinería, en ventas, en, en, este, la verdad le hemos ruleteado. Sí, de todo, ¿no? O sea, sí, sí nos ha tocado de trabajar de todo. Realmente, yo creo que todo trabajo es, este, más que enfocarme en una carrera, porque hasta yo empiezo a estudiar mi carrera, quise aprender a trabajar para pagarme mis, pues, mis vestuarios, mis ingresos, y parte de lo que quería cubrir de mi carrera en el baile, porque, pues, sí hay que tener una inversión. Claro, claro. Entonces, pues, ya nos están comentando algo de la historia de, de Laila, cómo fue que empezó en este movimiento sonidero. Este, y cuéntame, Laila tiene, cuenta con hermanos, tiene hermanas, o eres hija única. Pues, no, hija única, bueno, este, hija única, no. Ya soy la más chica, ya todos se casaron. Tres hermanos, conmigo el cuarto. ¿Y qué piensa tu familia de que andas en los bailes sonideros y todo eso? Pues, fíjate, mi papá, en paz descansa, porque mi papá ya falleció, le gustaban mucho los sonidos, y de él tenemos la herencia del Ítalo, del High Energy, de la música como la huaracha, la cumbia, la salsa, y mi hermano también es sonidero. Entonces, pues, ya es como de familia. El baile, ¿no? Pero, digamos que parte de nosotros, bueno, de lo que nos heredó mi papá fue la buena música. El buen gusto por, por, pues, obviamente por, por las luces, la iluminación. ¡Ole, qué padre, ¿no? Pues, amigos, aquí estamos con Laila, amigos, para toda la gente de DJ Pizga Mix y DJ Pizga de su música, que preguntó por Laila, está participando en los eventos sonideros, y cuéntame, ¿cuál es tu sonido favorito, mi Laila? ¡Híjole! ¡Híjole! Yo creo que esa va a ser la, la gota que va a derramar el baile. ¿Por qué? A ver, cuéntame, ¿qué hay que contar? ¡Híjole! Pues, es que, ya luego, este, luego lo toman a personal. No, pues, es un punto de vista, todos tenemos sonidos favoritos, y todos tenemos sonidos que, que independientemente de que sean famosos, pues, no son favoritos para nosotros, ¿no? Ah, claro. Hay sonidos que son muy famosos, y a mí no me gusta como tocan. Claro, sí. Y hay sonidos que, que igual son famosos, pero me gusta y me encanta como tocan, ¿no? Por ejemplo, a tu gusto personal, que debe ser, obviamente, respetable, ¿para ti cuál es el sonido o el sonido que no te gusta? Pues, por ejemplo, a mí, lo particular, el que más, más, más me gusta, por carisma, por esencia, porque también dice las cosas como son, Ramón Rojo. Ramón Rojo, te gusta mucho la chanda. Sí, yo creo que, en la cultura del baile sonidero en la Ciudad de México, Ramón Rojo es una leyenda, ¿no? Y no solamente eso, yo creo que conecta con el pueblo, con la banda, o sea, escucha su música y, y en automático, te da ganas de bailar, o sea, es un personaje, ay, perdón, que, que se muestra tal cual es, ¿no? O sea, me late mucho su, su esencia de Ramón Rojo. Ramón Rojo. ¿Él te gusta mucho? ¿Y cuál sonido no te gusta y por qué? Híjole, sí, sí tengo que decir que en Tultepec, es bien curioso, porque hay sonidos más grandes y de renombre que son a veces más humildes, y a veces hay sonidos que, pues, igual traen su equipo y todo, y son más payasos. Fuimos, fuimos a Tultepec, y no nos quisieron poner una canción. ¿Por qué no te la quisieron poner? O sea, como que sí nos pusieron un poco de trabas el sonido cibao, o sea, sí, sí. Ay, cibao. Se naba ahí medio, medio, medio fresilla el sonido cibao, ¿no? Ok, bueno, pues, amigos, pues, aquí estamos con Laila. Pues, algo que le quieras comentar al público, a toda la gente linda que te está viendo, algo que le quieras comentar de más, ¿quién es Laila? Para que te conozcan más. Adelante. Pues, bueno, yo creo que nosotros veníamos de paso, aquí en el sonido no pensábamos quedarnos, pero ahorita sí queremos ser, representar el baile de la Ciudad de México en los sonidos, y el baile de antes, que se ha perdido bastante. Entonces, yo creo que Laila es la parte de la esencia de querer retomar un poco del baile antaño. Antaño, ok. ¿Y por qué retomar eso de antaño? ¿Por qué retomar eso de antaño? Híjole, mira, tengo que contarte que en la Plaza del Danzón, en la Ciudadela, yo siempre lo he puesto como referencia, llegaban unos pachucos con unos vestuarios increíbles, unos sacos mosaico, blanco con negro, amarillo, rojo, la pluma, los zapatos de dos colores, los tirantes. O sea, ver a esa gente con elegancia, yo creo que te motiva, y veías las bailarinas de antes, aquellas que eran naturales, que fueron las raíces del baile por allá de la época de 1940. Y dices, oye, qué padre que se volviera a retomar ese gusto por la buena vestimenta, por el buen baile, que bailaban swing, danzón, mambo. Y eso es lo que a nosotros como club de baile nos caracterizaba, y nos caracteriza. Órale, qué padre. Y cuéntanos más acerca de ese tipo de vestimenta que usan estilo pachuco, me comentaste la vez pasada. ¿Eso qué significa? O sea, a ver si nos puedes platicar más a eso, porque hay gente que no conocemos todo eso. Pues bueno, mira, la parte de la cultura de los pachucos, pues viene de la frontera. Entonces, digamos que se retoma parte también de lo que es la cultura del cine de oro de la época mexicana, donde pues también estaba Tintán, que es uno del máximo representante. Entonces, pues mucha gente tuvo el gusto hacia ese tipo de vestuarios, de trajes, y pues digamos que es parte de lo que vendría siendo su cultura. Por ejemplo, los zapatos de dos colores, la pluma, todo pues tiene un significado. Ok, bueno, pues aquí, amigos, estamos viendo el significado, amigos, para que ustedes vean. Bueno, pues a todos los que conocen a Laila, pues dejen su comentario, ustedes que piensan acerca de lo que hace ella. Fíjate que es una bonita cultura, eso de ir a los bailes sonideros. Y bueno, pues desde que empezaste a bailar, Laila, aproximadamente ahorita, quizá no tengas el cálculo exacto, pero como a cuántos bailes has asistido sonideros. Híjole, pues si el día tiene 365 días, ya llevamos un rato. No, pues yo sí me... Bueno, nada más los fines de semana, ¿no? De viernes. No, pues es que no te creas, me agarraba, miren, ahí les va, martes Caribe. Sí. Miércoles nos íbamos al Romo, el jueves al centro de convenciones, y luego que el sabadito, que el dominguito había que que va a tocar no sé quién, ¿no? Pues yo creo que fácil como a unos mil. ¿Tú qué piensas acerca de los estilos de afuera? Por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, Toluca, ¿esos estilos para ti qué significan? ¿Y si los bailas? Pues mira, yo creo que qué chingón que la cultura se esté extendiendo. O sea, que lo que empezó en la Ciudad de México, Puebla, por ejemplo, predomine mucho la huepa, y tengan un estilo propio. Yo creo que lo importante más que criticar a otra gente, porque yo he visto que critican mucho a los personajes, pero ellos representan la cultura del movimiento de la huepa. Entonces yo, por ejemplo, considero que qué bueno que tienen un estilo de baile propio. Y me gusta, y en cuanto al baile, pues sí, sí le damos. O sea, realmente yo creo que bailando guaracha no es tan complicado. Para ti, ¿qué te acostumbraste a bailar guaracha y todos esos estilos? Ahorita que ves que ya están inventando los estilos huepas, que yep, yep. Tú bien sabes que pegó eso mucho con sonido de samurái, y en los sonidos que ahorita están de moda, ¿no? Por ejemplo, Pirata y los demás, Fania 97. Para ti, esos estilos, ¿qué piensas de esos estilos? Y si sí los llegas a bailar tú. No, pues de hecho me encanta mucho. Yo creo que la oportunidad que tuve de ver a Fania 97 y el famoso, ¿qué? Chiqui Requipa. Chiqui Requipa, Chiqui Requipa, ¿no? Conocer a Sonido Pirata con Richard TV también. Pues yo creo que es algo muy padre. O sea, te llena de energía y es como que salir del confort de la Ciudad de México y conocer una cultura nueva en algún otro estado. Yo siento que es algo como que debes de ir innovando, ¿no? Eso de la música, vamos a poner que se quedó como base lo que es la salsa de la cumbia, la guaracha, la música de antaño. Esa es la base, o sea, eso no lo vas a mover de ahí. Ah, claro. Porque en música hay mucha. Por ejemplo, vamos a hablar del estilo del reggaeton y todo ese duranguense, ¿no? En un tiempo estuvo pegando, pero ahorita háblame, ¿a poco hay duranguense? ¿Se escucha? ¿A poco se escucha el reggaeton? Casi no se escucha. Entonces eso es una moda, ¿no? Sí, claro. Entonces, las modas que salen, todas las modas que salen, pues en cualquier momento dejan de existir. Sí, claro. Pero ¿qué tal la cumbia, la salsa, las de antaño? Todavía siguen. Sí. Y en cualquier lado las baita, ¿no? No, y como acabas de decir, son clásicos que se quedan para las nuevas generaciones. Las generaciones. Laila, háblame acerca de tus tipos de vestimenta que tienes, Laila, o qué usas. Pues, por ejemplo, en cuanto al tipo de vestimenta, ocupamos vestuarios de rumbera. Tenemos diferentes tonos y colores que próximamente vamos a estar en... Ese día en Puebla no pudimos ir con el vestuario de rumbera porque, pues, estábamos, obviamente, pues veníamos de clases, pero realmente sí le vamos a caer un baile ya vestidos de rumberas y personificados. Ok, perfecto. Sería chido eso para todo el público. Amigos, entonces continuamos. Laila, háblame de este vestuario que se hizo famoso en las redes sociales. Y te voy a hacer unas preguntas incómodas, Laila. Ah, ok, vale, vale. Así que hay que darle con todo. Háblame de este vestuario. ¿Por qué este vestuario en el evento de Pachuca? ¿Tú viste los videos? ¿Para qué te comento? ¿Por qué este vestuario, mi Laila? ¿Es tu estilo? Cuéntanos, cuéntanos. Híjole, pues, yo creo que los colores dicen todo, ¿no? Ese día dijimos, vámonos con algo de colores, vámonos a bailar con mi biometro y vamos a hacer la rueda, ¿no? Entonces, yo creo que los colores están ahorita de moda. Fíjate que, les voy a comentar algo chistoso, algo chistoso porque yo estaba grabando y vi que estaba la bolita. ¡Ja, chinga! Todos están grabando, todos, es el punto de atención, ¿qué onda, no? Si el biometro está bailando aquí, el otro biometro está allá, pero hay otro punto de atención, ¡Ja, chinga! ¿Qué? ¿Hay otro medio metro o qué pasó, no? Y cuando veo a Laila que está bailando, pero todos ahí grabando a Laila. Obviamente, pues, Laila ahí, pues, es que no sé cómo decirlo, amigos, pero, pues, enseñando sus personalidades, ¿no? Este, entonces, pues, ahí estaba toda la banda viendo, toda la banda grabando. Este, y para ti, ¿eso qué significa, Laila? Híjole, pues, es que yo, yo lo he dicho, conectar con el público es otro nivel. O sea, el que tú llegues, el que tengas carisma, el público lo percibe. Entonces, en ese momento, cuando el público lo percibe, ellos mismos se acercan y, más que competir, nosotros compartimos lo que tanto nos gusta hacer. Sí, sí, sí. Ahora, háblame acerca de los comentarios. Habían varios comentarios que decían, esa muchacha, pues, está enseñando todo. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que tú piensas de esos comentarios? ¡Híjole, pues, yo creo que, yo creo que, yo creo que han visto poco, porque si no han visto, yo creo, parte de las películas de las rumberas. Y siempre yo creo que ese es el tema, ¿no? Pero, bueno, pues, yo creo que quien está segura de su cuerpo y de su esencia, pues, sin problemas baila, ¿no? ¿Qué sientes tú, Laila? De que mucha gente preguntó, ¿cómo se llama esta muchacha? Pásame el Facebook de esta muchacha, esta muchacha soltera. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de que hubo mucho impacto con el público, acerca de, pues, ese día que fuiste con esa vestimenta, Laila? ¡Híjole, pues, yo creo que uno se siente querido, ¿no? ¡Ah! Uno se siente amapachado por el público. Sí, sí. Pues, yo creo que, pues, qué padre que la gente se interese, ¿no? Por uno. Porque al final el público es el que nos hace. Sí, claro. Entonces, qué bueno que haya ese gusto, porque, pues, igual ya que gente de Pachuca nos ubique de un baile, que relativamente, la verdad, nos queda lejos transportarnos y no estaríamos más seguidos en los bailes de Pachuca. Ajá. Ya tenemos amigos también ahí en Pachuca bailarines. Y, pues, yo creo que se siente el apoyo, ¿no? Se siente chido. Se siente chido. ¡Ah, qué bueno, qué padre! A ver, otra pregunta, Laila. ¿Laila es soltera, casada, viva, divorciada, dejada o qué? ¿Qué es Laila? ¡Híjole! ¡Puro híjole con Laila, eh! ¡Híjole! ¿Qué vamos a decir? Pues, bueno, eh... A ver, te diga. ¿Qué creen? ¿Estamos? Yo sí, actualmente tenía de... Estoy de pareja con Maito Rordóñez, con el Pachuco. ¿Pachuco? ¿Es tu pareja? Sí. Ok, actualmente. Mi pareja de baile y también ha sido mi pareja sentimental. Estamos en un término... ¿Cómo se podría decir? En una situación complicada, pero estamos. Ah, ok. Bueno, pues, se respeta. Sí, estamos. Si no quiere decir más, pues, ya se respeta, ya que no diga. Entonces, amigos, tiene su pareja, por si ustedes tienen dudas. Y cuéntanos acerca de si en el evento del Pachuca. ¿Cómo fue que te enteraste del evento? ¿Quién te invitó? ¿Cómo sube el rollo? Sí. Híjole, pues, nosotros, la verdad, ya teníamos ganas de ir a conocer a gente nueva. Entonces, la verdad, pues, ese día que fuimos a Pachuca, pues, ya queríamos conocer a Fania 97, queríamos ver a Pirata en vivo, sabíamos que iba a ir Richard TV. Y, pues, eso nos motivó. Conocer, o sea, si quieres hacer cosas diferentes, tienes que salir. O sea, definitivamente tienes que conocer otros lugares, que nadie te lo cuente. Por ejemplo, yo veo muchas críticas de la Ciudad de México al WEPA, a la gente de Puebla. Y yo creo que es mucha envidia porque han crecido mucho a nivel profesional, en cuanto a todo. Entonces, yo considero que el ver a gente que trabaja diferente, que conecta con el público, es una grata experiencia. Ok. Bueno, pues, amigos, estamos aquí. ¿Y qué piensas acerca de que ese día se unieron los dos medio metros? ¿Bailaste con los dos o bailaste con uno? ¡Híjole, no! ¡No, se viene lo bueno! Pues, ahí les va. Yo creo que nosotros estábamos en ese entonces con el nuevo medio metro. Ajá. Con el de Richard TV. Y, pues, nosotros dijimos, no, pues, nosotros obviamente nos estamos con el nuevo medio metro, ¿no? ¿No te dijeron que bailaras con el medio metro original? ¿O te insinuaron que bailaras con él o algo por el estilo? Pues, no, no, de hecho, no. Tuve muy poco contacto con el nuevo, con el medio metro anterior. Pero yo siento como que no conectamos. ¿No conectaron? No, o sea, como que no una... Es que es muy importante en una pareja el tener una conexión, sea en el baile o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí, no hay conexión de Wi-Fi, no hay nada. Entonces, yo creo que con Jonathan se me hace muy humilde. O sea, y como que... Es una... Les voy a decir con estas palabras, a ver si no me escucho medio raro, es una persona muy linda. Claro, muy linda. Jonathan es una persona muy linda. Independientemente de eso, es una persona profesional. Claro. Es una persona profesional, es una persona muy linda. Obviamente yo no estoy hablando mal del otro medio metro, del original, pero yo que he tratado con Jonathan, incluso he grabado con él. Claro, sí. Es una persona muy linda, es una persona, otro rollo. Luego luego se ve la diferencia de personas. Y eso es lo que llama mucho la atención, que hace que el público te quiera más de lo que te quieran. ¿Cómo ves, Lela? ¿Qué piensas acerca de eso? No, pues mira, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la primera vez que Richard TV lo llevó a la Ciudad de México, que traía un trajecito, un smoking morado. Ese día, pues nosotros vimos que empezó a bailar y al final como que nosotros nos acercamos a hablarla y como que no nos atendió. Entonces desde ahí nos dimos cuenta que desde que iba empezando era muy soberbio. Entonces después Richard TV en su nuevo proyecto traía a Uriel, a Jonathan y no, pues Jonathan, la verdad sí tuvimos una grata, una mala experiencia con el medio metro anterior y la verdad es que Jonathan se portó a la altura. O sea, realmente conectamos, grabamos los primeros videos, tuvimos la oportunidad de enseñar unos pasitos de huaracha al estilo de la Ciudad de México. Y pues la verdad, como tú dices, yo creo que independientemente de lo que seas, la humildad habla mucho. Sí, claro que sí. Ahora, una pregunta un poquito delicada. Con relación a los hombres por el tipo de vestimenta que usas, ¿has sufrido tú algún acoso, algún tipo de incomodidad de los hombres hacia ti? Sí, no, ¿por qué? ¿Y qué mensaje das tú por ese tipo de acciones? Sí, híjole, yo voy a ser muy directa. Yo sí me los madrego, ¿eh? O sea, a mí que ni se me acerquen. Una cosa es que uno baile y es que mira, yo creo que como mujeres siempre en la sociedad cumplimos un rol que por cualquier cosa se nos califica, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es que tú estés bailando y otra cosa es que otra gente se haga problemas, como dicen, cosas mentales, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, obviamente, pues yo creo que también influye mucho la mujer, cómo se da su valor, ¿no? Sí, claro. Y pues yo creo que los comentarios se resbalan. Mira, si estás gordita te critican, si estás flaca te critican, si ocupas un vestido largo eres monja, si eres corto eres monja. Entonces hay que ser felices como nosotros. A la gente nunca la vas a tener contenta, más que en esto de las redes sociales, siempre, siempre en las redes sociales va a salir una persona que te va a meter hate por algo. Quizá tiene problemas ya personales o familiares, o su vida quizá está mala o está dañada y quiere como embarrar esa negatividad en los comentarios. Ya que sacaste el tema de los comentarios, Lela, cuéntame, de todos los que has leído, porque me imagino que los has leído, ¿cuál comentario te gusta más y cuál es el que no te gusta? Y adelante si quieres respóndelos. Híjole, pues yo creo que los comentarios que más nos gustan es el que nos veíamos elegantes bailando con el medio metro, ¿no? Que se veía padre la conexión, que se veía la diferencia del baile. De los más negativos, que sí soy gay, que sí soy transvesti. Es que desgraciadamente, de culpa que te interrumpa, pues sí hay gente que sí baila así como tú aventaste ese ritmo, pero pues tú bien sabes, ¿no? Quizá no vieron bien o no te conocen, ahorita te van a conocer, pero pues adelante, disculpa. No, no, o que así lo voy a decir, no, que porque trae pilas recargables, no, no, aquí no traemos pilas recargables, sí somos mujeres, pero confiamos en nosotras mismas. Porque a veces un gay nos pone el ejemplo en el baile de ser más seguro de usar tacones y nosotras como mujeres nos quedamos nada más viendo. Pues sí. Hay que tener, que las chavas se motiven por sus guapetonas. Eso es todo, ¿eh? Que por cierto, Laila sí está guapa, Laila, ¿eh? Así es que, bueno, por interrumpir esto, disculpen, Laila está juntada, así que está apartada, amigos, así es que por el momento está apartada. Por el momento. Por el momento, por el momento. Por el momento. Ok, Laila. Si no, de México y para el pueblo, si no, pues voy a regresar al baile. Y háblame acerca de estos amigos, ¿cómo fue que tuviste contacto con Mediometro, Uriel? Híjole, pues es que nosotros estábamos bailando en un evento y a Richard le gustó mucho nuestro estilo de baile. Entonces, pues ya nos invitaron a colaborar y pues obviamente ya fue cuando empezó la relación. La relación. La relación de baile. Ah, qué bueno, amigos. Bueno, pues amigos, continuamos con todos ustedes. Entonces, ahorita vamos a presentar otra vestimenta que tiene Laila. A ver qué nos explica acerca de esa vestimenta que usa Laila. Y bueno, para todos ustedes, Laila directamente desde las páginas más importantes de YouTube. DJ Pizzle y su música bailando con el nuevo Mediometro. Aquí está, amigos, Laila para todos ustedes. Así es que continuamos con todos ustedes DJ Pizzle Mix. El YouTuber sonidero de Ciudad Contemoc, EKTP. Laila para todos ustedes. Laila para todos ustedes. Laila para todos ustedes. El YouTuber sonidero de Ciudad Contemoc, EKTP. DJ Pizzle Mix. DJ Pizzle Mix. DJ Pizzle Mix.